Quiero el libro que al señor Juan Guaslet lo dejó pensando. Quiero que mire a la cámara y diga el libro que de niño me cambió la vida, que me hizo ser lo que soy hoy, este hombre de bien, es... El Principito. Libro que además, en su narración verbal, en los videos de YouTube, me acompaña cuando duermo. ¿Lo usa la almohada? Sí. Libro grande, libro grueso. Es El Principito más comentarios de gusto. Suena y me duermo. ¿Suena El Principito y usted se duerme? Sí. ¿Cómo suena? Con lecturas de diferentes voces. ¡Qué bello! Usted pone en YouTube El Principito lectura y aparecen diferentes opciones. Una voz de un niño, una voz de un hombre, una de una mujer. Como un audiolibro. El niño Juan Guaslet. Exactamente. El niño que todos llevamos dentro y él lo lleva a la cama, es el niño Juan Guaslet. Te asiste a Berenice y nadie lo puede cuidar porque ella también cuida niños, entonces en algún momento podrá cuidarlo también. Ya estabas alegrando. Se puede llegar a dar en algún momento. No cierren las puertas. Es hora de hablar de cultura.